Llévate esta canción y guárdala contigo dentro de tu corazón Te regaló una flor, prendamola ahorita y sintamos el calor Prendamola juntitos y sintamos el olor Al ritmo de tu corazón, hoy haremos el amor Será un secreto de amor, al ritmo de tu corazón Al ritmo de tu corazón, hoy haremos el amor Será un secreto de amor, al ritmo de tu corazón El sol me da la cara y me levanto y me quita todo, todo, todo el sueño de espanto Te busco en mi cama y entre sabanas Pero tú te fuiste y no dijiste na', pienso y te quiero aquí a mi lado Despierto como loco detrás de tu amor desesperado Te busco en mi cama y entre sabanas Pero tú te fuiste y no dijiste na' Pero tú te fuiste y no dijiste na', pero tú te fuiste y no dijiste na' Y no dijiste na', y no dijiste na', y no dijiste na' Pero tú te fuiste y no dijiste na', y yo buscándote como loco no dijiste na' Pero tú te fuiste y no dijiste na', y no dijiste na', y no dijiste na' Al ritmo de tu corazón, hoy haremos el amor Será un secreto de amor, al ritmo de tu corazón Al ritmo de tu corazón, hoy haremos el amor Será un secreto de amor, al ritmo de tu corazón Hagamos el amor bailando Ya nada importa aquí Yo solo quiero estar contigo Ay, vente junto a mí Esta noche haremos el amor bailando Tú y yo en mi cuerpo, véntame tu corazón Esta noche haremos el amor bailando Guapa, na, 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 na Esta noche haremos el amor bailando Tú y yo en mi cuerpo, véntame tu corazón Esta noche haremos el amor bailando Será un secreto de a dos